En mi primer dibujo muestro la característica de la narrativa vanguardista que es del hombre y su espacio interior solitario, angustiado y aislado en la multitud. Caster, el personaje principal, es un hombre que se siente aislado en la multitud de las nuevas ciudades y es un hombre socialmente tímido, ya que siente que nadie le entiende. La cita que escogí para esta característica es, existió una persona que podía entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Esta cita al final del capítulo 2 fue la primera cita en todo el libro que en verdad me llegó y me intrigó a aquel personaje principal. Castel explica que se sentía solo hasta que vio a María y sintió que al final había alguien que podía entenderle. Dibujé a Castel y a María y los brazos de Castel tienen una gran relación en la cita. El brazo de Castel que se une con el brazo de María representa la parte de la cita que dice, existió solo una persona que podía entenderme. Y el otro brazo de Castel que está con el cuchillo representa la parte de la cita que dice, pero fue la persona que maté. La característica neorrealista de mi segundo dibujo es la descripción fría y desnuda de los eventos ocurridos en la novela. Elegí la cita. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos. Y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con fuerza y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y trabé muchas veces el cuchillo en su pecho y su vientre. Esta cita es del último capítulo donde Castel clave el cuchillo a María y lo sigue haciendo repetidamente. Sabato escribe el asesinato de María sin endulzarlo de ninguna forma. Lo escribe con detalles fríos y explícitos. En mi dibujo dibujé el cuerpo desnudo de María y los chorrados rojos representan la sangre de las puñaladas de Castel. Mi último dibujo representa la característica de Kierkegaard, que es la expresión de la angustia por la libertad obtenida. La cita que usé es de los primeros capítulos cuando Castel ve por primera vez a María. La cita es, la observé todo el tiempo con ansiedad, después desapareció en la multitud, mientras yo vacilaba entre un medio invencible y un angustioso deseo de llamarlo. Un postulado de Kierkegaard es de la angustia. Él piensa que la causa de la angustia es por la libertad obtenida de elegir lo que una persona quiere. Podemos ver este postulado en esta cita porque Castel es un personaje socialmente complejo y ahorita tiene la libertad de elegir si acercarse a María o no. Él quiere acercarse a María porque le llama la atención, pero igual tiene sentimientos de miedo y de angustia ya que es algo que no ha hecho antes. Mi dibujo representa la primera vez que Castel vio a María en la galería. Castel es el hombre que está arrimado a la pared pensando si debería acercarse o no. Y María es la mujer que está de espaldas viendo hacia mi intento del cuadro de maternidad de Castel.